Y así suenan los bingos mi compa 6 de octubre es la fecha del año 72 Profecha que es muy importante porque así lo quiso Dios Porque nació un buen hombre, un hombre que es de honor La aurora censo antepec, rancho que lo vio nacer Se le miraba en la zanja que un buen gallo iba a ser Muy querido por sus padres, orgulloso estaba en de él Su meta era muy clara y se quiso superar Pero en su rancho no había la manera de estudiar San Miguel Panizclahuaca a tus puertas fue a llegar El que persevera alcanza dice un dicho popular Paso a paso fue creciendo hasta ser un militar Un militar de alto ranco, se los puedo comprobar Saludos a toda mi gente de la aurora de Sontefec Y puros olas de Vega Por más de 28 años ejerció de militar Iba subiendo de ranco porque es un hombre cabal Segundo y primer sargento, órdenes sabía dar Marzo de 2021 es cuando se retiró Porque sirvió a su nación y lo hizo con gran amor En Acapulco Guerrero vive su jubilación No se olvida de su gente Del rancho donde nació Amigos y familiares Los lleva en el corazón Extraña mucho a sus padres Porque ellos ya están con Dios Voy a decirle señores De quien yo vine a cantar Plácido lleva por nombre Un hombre a carta cabal Ruiz Ramírez su apellido No se les vaya a olvidar Quiero un padre No se les vaya a olvidar No se les va a рисarte Mas el padre No se les va a ficar Puede de donde no ע circle No se las va a cantar Ostfelло No se les va a cantar 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 Gracias por ver el video.